Mi proyecto nace como hace un año atrás, como una investigación que deviene de otros trabajos en los que ya había yo involucrado la exploración sobre la historia petrolera del país y de los recursos, sobre todo minerales. Y de alguna manera, Mar Cerrado es el cierre también de esa investigación. Yo ya tenía algunos otros trabajos que me hablaban sobre el tema de la industria nacional, del periodo del mundo petrolero, y en este caso específico quise ir realmente al inicio de la actividad petrolera, remitirme a lo que fue los primeros campos concesionados por el estado ecuatoriano para la explotación y extracción petrolera. Entonces me remití a Ancón, como este primer territorio, y la relación que este pueblo costero tiene con el mar. Entonces comencé a hilar mucho la relación entre el mar, el petróleo, y encontré en investigación una fotografía en la que se veía el primer derrame petrolero del que se tiene registro en aguas territoriales del Ecuador. Lo que yo planteo es que si hay un legado y una historia de monumentos erguidos, verticales en el país, yo decía, ¿por qué no se puede hacer un monumento en el mar si es que esto tiene una consideración legal como volumen acuático que pertenece al estado, a las 200 millas de mar territorial? Y comencé a activarlo también como en el momento político que estamos atravesando, como la reactivación de ese suelo marítimo, las exploraciones científicas que se han dado actualmente, y la relevancia que también tiene el petróleo como un recurso fósil que cimenta, digamos, de alguna manera nuestra economía. Entonces en mar cerrado el público va a aproximarse a un proceso de traducción de lo que es esta instalación, el proyecto es una obra que está resuelta hace algunos meses atrás y que es un monumento en el mar. Esta obra los espectadores la pueden ir a visitar en definitiva en Hong Kong, se la puede ver desde el muelle de Hong Kong o pueden tomar una panga desde Hong Kong y ir a visitar la boya. Más lo que se va a ver en el Centro de Arte Contemporáneo es, como te digo, un proceso de traducción, una experiencia, lo que fue el trabajo con los pescadores de la zona y algunas de las piezas que son pistas de alguna manera o señales de lo que fue todo el proceso constructivo de este monumento.